Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos nuevamente a Bitmania. Antes que nada quiero agradecer a Tiago, que fue el usuario que hizo esta pregunta y por eso este video se está haciendo. Así que gracias Tiago por la pregunta y obviamente por ser tan fiel al canal que siempre estás comentando y siguiéndonos. Así que gracias por eso y vamos a arrancar este video para ayudarlo justamente con ese tipo de inconvenientes y más. Voy a hacerlo bien completo para las personas que quieran streamear o grabar y de paso hacer algunas optimizaciones que vamos a estar mirando. Bueno, lo primero que quiero que hagamos, voy a tirar algunos tips fuera de lo que sería el OBS, algunas cosas de Windows que ya pueden ir modificando como para ustedes mejorar un poco lo que es el rendimiento de su PC y ya bajar algunos tipos de consumo. Primero que nada, lo que sería acá en propiedades de equipo, quiero que vayan acá a configuración avanzada y desde acá vayan a la pestaña rendimiento y desactiven todo, salvo estas tres. ¿Sí? ¿Por qué estas tres? Porque si ustedes desactivan todo, fíjense que las tipografías de la izquierda se van a dar mal, medio fea, entonces estas tres ya quedan bien. Suavizar las miniaturas, perdón, mostrar miniaturas en lugar de iconos, suavizar los bordes y las sombras debajo de lo que serían los iconos. Eso como entrada, como para ustedes ya tener reducido el consumo, un poco de lo que es Windows en su procesador, disco rígido y demás. Lo segundo que quiero que hagan es lo que sería, para optimizar los juegos que desactiven lo que es Game Bar o la Xbox Game Bar, configuración de control barra de juegos, desactiven el modo juego de Windows, esto estuvo viendo en varios lugares que en algunos juegos, no en todos, eso pueden ir probando desactivarlo y activarlo. Trae problemas o Windows no lo optimiza del todo bien para nosotros después intentar grabarlo en el OS, si a veces puede llegar a traer problemas de bajones FPS, tiroles y demás, así que esto desactivenlo, lo mismo acá en captura, métanse y desactiven todo esto en barra de juego también, o sea desactiven el Game Bar automáticamente en ese sentido. Después, otro consejo que les puedo dar para el tema de streaming, obviamente que va con tema de la mano del tema de conexión, el tema de las actualizaciones de Windows, esto también pueden ustedes, cada tanto lo pueden pausar una vez al mes más o menos, lo pueden ir pausando y bueno, esto obviamente intentar reducir al mínimo que Windows actualice, también pueden por ejemplo meterse lo que es las opciones avanzadas, opciones de optimización de distribución y desde acá por ejemplo, opciones avanzadas nuevamente, limitar el ancho de banda, que va usando Windows para descargar actualizaciones, esto es algo que es bastante fastidioso, pero pasa mucho que a la hora que Windows actualiza, automáticamente nuestra PC se pone lenta, se empieza a ver mucha actividad en disco y demás cosas, entonces bueno, intentar como limitar la velocidad para que tarde más tiempo en pasar. Finalmente en algún momento va a terminar pasando, lamentablemente Windows actualiza así o sí, y es muy difícil al 100% desactivar las actualizaciones, pero bueno, una de las cosas que pueden hacer eso, y también pueden ponerla como conexión media, van acá, abrir configuración de internet, cambiar propiedades y lo ponen como uso medio, de esta manera le estarían dando dirección a Windows, de que la red de ustedes, aunque no es el caso, está siendo utilizada como si fuese una red de datos, como si fuese una red de internet, de lo que es un teléfono móvil, que tiene datos limitados, tiene pocos megas, entonces bueno, de esa manera configura el Windows como para que consuma la menor cantidad de datos posibles, en sí, ¿por qué le digo esto? digamos básicamente porque influye mucho a la hora de hacer streaming y demás cosas, el tema de la conexión de internet ustedes, yo acá puse una ventana que la voy a volver a poner para que ustedes la puedan ver, que es de estadísticas, entonces ¿qué quiero que hagan? Vayan a vista, paneles perdón, y estadísticas, se les va a abrir por efecto acá, después ustedes lo pueden arrastrar y lo van colocando donde ustedes quieren, pero fíjense que acá, en lo que es el tema de red, tenemos fotogramas perdidos por red, todo esto que nosotros acabamos ahora de mostrar en Windows, obviamente va a ayudar al tema del streaming y demás cosas del tema de red, pero también habría que hacer algunos otros testeros, como por ejemplo, primero que nada, usar la red por cable, ¿sí? No use la red por Wi-Fi, esta máquina por ejemplo tiene Wi-Fi, pero yo uso el cable, ¿por qué? Básicamente por varios motivos, uno, el tema de, depende de la zona donde estés, la cantidad de redes que hay siempre alrededor de uno, ¿qué pasa? Las redes van por canales, básicamente para que se den una idea, los canales son como si fuesen autopistas o calles, entonces a lo mejor tenés estas dos redes que van por el canal 1, estas dos en el canal 2, y a lo mejor nuestra red está en el canal 2 o en el 3, entonces si hay varias redes en ese canal, lo que va a pasar es que se van a chocar entre sí, van a generarse fluctuaciones y pérdida de paquete o de datos, entonces lo ideal es que lo usen por cable, no usen Wi-Fi para jugar en ideal, si pueden, si no, bueno, si no les queda otro lo hacen, pero si no, lo ideal es que lo usen siempre por cable, que es lo más estable para streamear y para jugar en sí, es lo más estable. Y básicamente, ¿por qué les decía esto de usar esto por cable? Porque otra de las cosas que van a tener que hacer ustedes, es chequear la conexión de ustedes a nivel físico, es decir, chequear la velocidad de descarga y la velocidad de subida que coincida con la velocidad que ustedes tienen contratada por su ICP o compañía de internet, entonces vamos a ir por ejemplo a nuestro navegador de internet, vamos a escribir speed test, puede ingresar al primero o al segundo, yo lo voy a ingresar al segundo porque el primero no me estaba andando, y lo que vamos a hacer es un test de velocidad, le vamos a dar a iniciar, esperamos que busque el servidor, y una vez que inicia, chequeen que todo esto esté como corresponde con lo que ustedes tengan contratado, en mi caso tengo 10 MB de descarga y un solo MB de subida, esto por lo general es así en todas las compañías, lo que es la diferencia entre la descarga y la subida, salvo algunas más que te ofrecen más conexión, pero por lo general si vos tenés 10 MB de descarga contratado, solamente vas a tener 1 MB de subida, si tenés 20 MB de descarga va a tener 2 MB de subida, por lo general es 10 veces menos la velocidad de subida que la velocidad de descarga, y para streamear lo que se usa es la velocidad de subida, si ustedes llegan a notar que esto no está respetado, si que su velocidad de descarga y su velocidad de subida no se coincide con la velocidad que ustedes contrataron, hablen automáticamente con su compañía de internet, porque les está trayendo problemas y tienen ya sea pérdida de datos, o un problema físico ya sea en el modem, algún tema de configuración y demás, entonces llamen a su compañía de internet, porque van a tener problemas a la hora de streamear, no van a poder streamear directamente si tienen problemas, no importa que tengan 100 MB o 1000 MB, si ustedes tienen entrecortes en la señal, acá les va a aparecer fotogramas perdidos por red y les va a andar mal, así que fíjense eso, chequen también el tema de dispositivos, que no tengan, ya digo, que estimo o algún programa, no esté descargando un juego que se está actualizando, chequen Windows, chequen dispositivos en su domicilio, obviamente si están en una familia va a ser imposible que el internet no se use, porque a veces tenemos uno que está mirando Netflix y otro que quiere mirar un video de YouTube, otro que mira Instagram, otro que mira Facebook y tienen un video, entonces si la red está compartida es muy difícil que a lo mejor puedas streamear, porque eso afecta muchísimo a lo que es la estabilidad de tu red, así que chequea eso, porque si no tenés esas cosas, hay factores que no vas a poder controlar, a menos que tengas una conexión exclusivamente para vos y que no te la use nadie, y que obviamente se respete todo lo otro, que el internet funcione bien y demás cosas, eso es importante, pero no es todo, por eso la idea de este tutorial de hacerlo bien completo, hay otras cosas que influyen en lo que es el funcionamiento del OBS a la hora de grabar y demás cosas, el tema de tirones y demás, que es tanto configuraciones dentro del OBS como también temas de hardware, de la propia computadora, un tema clásico por ejemplo el tema de los tirones es el disco rígido, mucha gente tiene un solo disco rígido y disco mecánico, ni siquiera disco sólido, entonces que pasa, voy cerrando todo esto, si ustedes tienen por ejemplo un solo disco y ese disco tienen sistema operativo, los juegos que juegan, las actualizaciones que se descargan y encima van a streamear y se graba dentro del mismo disco, si vamos acá al administrador de tarea, esto va a estar al 100, va a estar al palo y obviamente si hay un cuyo de botella y esto está saturado, va a ser muy difícil poder hacerlo con un solo disco, lo ideal sería, hay algunos consejos que yo les puedo dar, o que tengan o bien como acá, un disco sólido para sistema operativo y otro disco para tener los juegos instalados y grabar, o bien tener a lo mejor un tercer disco chiquitito, que se yo, de 80, 150, 300 gigas, para setear exclusivamente el OBS para que mande los archivos a la hora de grabar, a ese, o instalar el propio también OBS en ese disco y hacer todo lo que es grabación y streaming en ese disco, entonces acá, por ejemplo, una de las cosas que pueden hacer en configuración, salida, grabación, mandar directamente la ruta a lo que sería ese tercer disco, entonces de esa manera no estarían saturando el 100% del disco y tendrían uno que sea exclusivamente para grabación o para jugar y grabar, como por ejemplo en mi caso, yo tengo el disco sólido para sistema operativo, como lo decía acá, y el disco mecánico, que tengo los juegos instalados y tengo también que grabo, lo otro que pueden hacer, en vez de tener a lo mejor tres discos, aunque yo les aconsejo tener disco mecánico para grabar archivos, ¿por qué? Porque el disco mecánico tiene, se pueden respaldar los datos, si usted, el disco sólido, se les muere de golpe, todo lo que esté en ese disco fue, no tiene forma de recuperarse, entonces lo ideal es que tengan algo que sea un poco más seguro, el disco mecánico en ese sentido es más seguro para guardar archivos, si viene más lento es más seguro, entonces a lo mejor tener un tercer disco mecánico, para eso ya se soluciona, si no, lo que pueden hacer, si quieren tener dos discos, no quieren tener tres, quieren jugar y grabar al mismo tiempo, es tener dos discos sólidos, entonces uno para sitio operativo y el otro sólido tiene los juegos instalados y los que graban, entonces el disco sólido, como es mucho más rápido, se bancaría grabar con el mismo disco y a la vez jugar sin ningún tipo de problema, así que bueno, eso por ese lado, para contarles el tema del disco, que chequen bien eso, eso les va a aparecer acá arriba, fotogramas perdidos por retraso de procesamiento, codificación, o sea, por eso lo importante que ustedes acá, ya pasando a la parte física, chequen su consumo, tanto acá si quieren, porque ven temas de disco, o acá, fíjense el uso del CPU, fíjense el espacio disponible, la memoria que están utilizando, que digamos, tengan memoria de RAM suficiente para correr el juego y a la vez correr algún tipo de renderización con el OBS o con otro programa, de consejo obviamente 8 como mínimo, aunque ya están quedando medio cortos, porque juegos que requieren hasta 16, 16 se les era recomendable y si puedes tener más, mejor. Después, lo que es tema hardware, lo que es PC para streamar, hay ciertas cosas que ustedes deberían tener como mínimo para poder streamar, tanto en buena calidad, además de todo el tema del internet, procesador como mínimo de 4 núcleos, lo ideal es que sea 1.5 de los más nuevitos, que tienen por ahí más núcleos, 8 GB de RAM o 16, placa de video entre una 1050 Ti en adelante, lo ideal sería una 1060 o una 1060, digamos como recomendable para poder streamar bien, disco rígido, bueno, que tenga el espacio de almacenamiento, lo ideal que sean dos discos y básicamente es eso. Yendo a lo que es configuraciones del OBS, vamos a mostrarles un poquito, yo acá ahora lo voy a poner sencillo como les va a parecer a la mayoría de ustedes, le va a parecer así, esto yo lo setié por defecto en el disco secundario lo que es la grabación, pero bueno, lo van a poner avanzado y acá en emisión va a depender mucho de la calidad de internet que ustedes tengan, si ustedes tienen 10 MB o una buena conexión, eso lo van probando, pueden probar con 2500 de tasa de bits para arriba, para arriba va a depender de su conexión de internet, mientras más tasa de bits ustedes le pongan, mejor va a ser la calidad del streaming, pero, pero siempre hay un pero, más consumo van a tener de CPU, más consumo de memoria, con lo cual ahí está lo importante de esta barrita de estadísticas, que yo les comentaba acá, porque acá les va diciendo todo, por eso es lo importante, acá van a tener el uso de CPU y demás cosas, y si tienen alguna pérdida por algún problema de hardware, así que lo ideal, como les digo, que tengan una buena conexión de internet y de los 500 para arriba, pero tengan en cuenta que van a consumir más recursos, y por ahí tienen una PC que no es de muchos recursos, van a tener que bajar la cantidad, la calidad del streaming, se les va a dar más pixelados, se les va a dar peor, pero bueno, a lo mejor puede lograr una calidad, una calidad, una velocidad buena o aceptable para poder streamar, lo otro que después tienen que setear es la calidad de salida, si no tienen una PC buena, en vez de ponerlo en 1080, lo pueden poner en 720, por ejemplo acá, 1080 x 720, o bueno, podrían probar ya en 480, 852 x 480, y después los FPS van viendo, si ustedes quieren grabar 60 o menos, lo que es juego de disparo, el juego por ahí muy rápido, el nivel es 60, y no bueno, pueden bajarlo a 30, por ejemplo, juego de estrategia, por ahí que no tengan tanto sistema de los cuadros por segundo, yendo de vuelta al tema de salida, pueden configurarlo así, codificador tenemos 2, el 264 es el procesador, y envía en event, es el tema de la placa de video, si tienen un procesador medio, que de pedo tira el juego, haga que la carga la tenga la placa de video, y de última baja los gráficos del juego, para que ese consumo se compensa con la grabación, así que pueden eso ir configurándolo, fíjense que les cambia, yo les pongo acá el procesador, me cambian algunas opciones, son prácticamente similares, perifaz esto está bien, lo pueden inseteando así, como para que esto, fíjense, perfil de uso superior, menos CPU, está diciendo que los de arriba, son los que menos consumen, y los de abajo, son los que más consumen, entonces bueno, yo por defecto, como estoy usando el procesador, lo dejo así, acá pueden cambiar la misma escala, en lo que es transmisión, si, lo que yo les comentaba, lo pueden hacer desde acá, resolución escalada, o en realidad lo de transmisión, lo voy a hacer, que lo modifiquen desde acá, entonces 1000W 80, o 480, o 1080, si, eso lo pueden modificar, o dejarlo así, que sea por defecto, como está el equipo, eso lo van viendo, hay mucho que acá, es prueba y error, y van chequeando, qué cosas funcionan, y qué cosas no, si van a grabar, lo que pueden hacer, es de vuelta avanzado, dejan esto de MKB, por el tema del formato, y acá, seleccionan su placa de video, si tienen la AMD, la de AMD, si tienen envidia, la de envidia, y si no, bueno, también pueden llegar a probar, con el procesador, pero le doy a la de envidia, porque tiene mejor, es un mejor codificador, y demás cosas, y anda mucho mejor, y acá, ya no depende, de la conexión de internet, acá pueden jugar ustedes libremente, con lo que se banque, su placa de video y demás, e ir viviendo, en qué calidad, ustedes pueden grabar, sin tener tirones de FPS, y que les ande bien, en mi caso, no tengo sentido en 6.000, es la máxima calidad, por ejemplo, en streameo, emisión es 6.000, o sea, que es lo máximo, en lo que es streameo, pero, 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 en lo que es grabación, pueden sentiarlo más, podría ponerle, si quieren, fíjense, le puedo poner 15.000, pero obviamente, al ponerle 15.000, si yo lo acepta, los videos van a ser, súper pesados, y van a, obviamente, consumir, como les digo, más CPU, más disco, más un montón de cosas, y es más probable, que tengan tirones, con esta tasa de bits, que con algo inferior, así que yo, por defecto, le voy a poner 6.000, pero ustedes pueden probar, con menos, o con un poquito más, eso lo van viendo ustedes, vayan chequeando, con cuál se les traba o no, y esto preajuste, lo mismo, yo le, a mí me gusta calidad, ustedes le pueden poner, si quieren máxima calidad, rendimiento, rendimiento máximo, lo más balanceado, sería entre estos tres, calidad, rendimiento, rendimiento máximo, perfil en alto, y acá, esto yo lo tengo deshabilitado, aunque ustedes pueden, habilitarlo si quieren, Psycube Visual Tuning, yo lo había explicado en otro video, fíjense que dice, es para situaciones de alto movimiento, donde a costa, da una mayor placa de video, es decir, les va a dar más consumo, de placa de video, lo que es los movimientos, se van a ver un poco más fluidos, y menos borrosos, y look ahead, lo que está diciendo acá, es que si se habilita, se va a meter, como dice ahí en el texto, la calidad visual, haciendo un uso, obviamente, de más GPU, así que digamos, esto también sirve para mejorar la calidad, pero tengan en cuenta, que les va a aumentar, estas opciones, y las tildan, el uso de la placa de video, yo en mi caso, no me hace falta, lo veo bien así, y ya con tener una buena tasa de bits, no me hace falta, habilitar nada de esto, en ese sentido, pero bueno, si ustedes por ahí juegan un juego, a lo mejor muy rápido, como lo que es, Ornay, que tiene el contenido muy rápido, y más alto, tiene un juego muy modo de ISO, puede que les haga falta, activar el Psycho Tuning, Look ahead, y a lo mejor subir un poquito más, la tasa de bits, acá, vayan jugando ustedes, a lo que ustedes quieran, si, vayan bien, así que bueno, básicamente, sería un poco eso, chequen todo esto que yo les digo, chequen la conexión a internet, chequen la actividad en el disco, si, que el disco rígido, no esté, como les decía, muy saturado, a veces puede pasar, que el disco, aunque tengan uno solo, o tengan varios, a lo mejor tenga sectores ganeados, ya esté viejo, y tenga el motor roto, y demás cosas, entonces bueno, tenga problemas, para eso pueden chequear el disco, con Crystal Disk Info, se llama el programa, es gratuito, lo pueden descargar, y les va a tirar si tiene riesgo, si tiene sectores ganeados, y demás, así que bueno, eso lo pueden checar por ese lado, chequen que su máquina, cumpla digamos, con el tema de los requisitos, por ahí recomendables, para estribar, esto que yo les comentaba, por lo menos un i5, si puede ser posible lo más nuevo, o un Ryzen 5, también de ser posible lo más nuevos, 8 derrame en adelante, 2 discos si se puede, y una placa que sea una 1050, y en adelante, también la configuración de Windows, si recuerden esto que yo les comentaba, de bajar lo que es la temática del propio escritorio, desactivar el aims for Windows Live, la optimización de juegos del propio Windows, mejorar el tema de la conexión, a través del propio sistema operativo, así que bueno, un poco es eso, espero que eso les haya sacado dudas, con respecto al tema de los tirones, y demás cosas, y que bueno, estén bastante asesorados con ese tema, y puedan poner a resolverlo, o sea, de todo esto que yo les dije, sea por internet, que tengan el problema, sea porque a lo mejor necesita mejor placa, lo que sea, acá les tiré todo, en ese video, como para que ustedes, puedan ir viendo diferentes alternativas, y se fijen donde está su inconveniente, así que espero que les haya gustado, Agustín nuevamente de Bitmania, no olviden darle a la campanita, suscribirse así en el canal, que esto está para ustedes, así como hizo Tiago, que gracias de vuelta a Tiago por la pregunta, siéntanse libre ustedes, de hacer algún tipo de pregunta, necesitan algún tipo de solución, que con gusto voy a hacer un video, y intentar ayudarlos con ese tema, pero bueno, lo importante es que ustedes pregunten, para eso estamos, así que gracias nuevamente, siganlo en las redes, activan la campanita, y nos vemos la próxima, en Bitmania, Agustín se despide, y nos vemos, chau!